todas las mezclas en manos de DJ Eric, el Cuscatleco, el Cuscatleco Esta es mi vida, un cuento me pasó, de una princesa, con sus ojos, de un brujón y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida, que no es nada de ficción, que en un castillo la amargura me dejó un calabozo, prisionero de su amor Contra el dragón, de sus mentiras yo luché Esta de mano, a sus pies, me derrumbe Contra el dragón, de su belleza, protesté Y así luchando, su corazón, yo conquisté Música Esta es mi vida, y su manzana yo probé Con el veneno, de su labio, me embriagué Con esa posma, encantado, me quedé Contra el dragón, de sus mentiras yo luché Esta de mano, a sus pies, me derrumbe Ahora me alejo de esta ciudad Me conocí, y me enamoré Ella fue herido, y ella conmigo Nunca estará Ahora me alejo, como avejúas Mi corazón, afligido ahora está Es solo que nunca se me equipaje A cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde nos sienta Y a tanto dolor, oh no Ahora me alejo de esta ciudad Buscando el suelo, queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos Trataré de olvidar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí ya no puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Ven de una rosa en tu balcón Y tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear Porque si nunca te voy a olvidar Porque si nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis casetas ya la quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear No me dan ganas de ir a pasear No me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo Poderte encontrar Porque tú Solo tú Me darás Borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas Volverte a abrazar Porque tú Solo tú Me darás Felicidad No me dan ganas de ir a pasear Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír Ni cantar Abandonado No quiero estar En tantos espíritus Ni de piedad No podré Soportar Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú estás Día con día desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor ¡Suscríbete! 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 Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar que ya no quieras Y regresar, voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar, mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Dónde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes, mi amor Es imposible soportar que ya no quieras Es imposible soportar que ya no quieras Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actís lo máximo Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel sos única que solamente Te aplaudo Te aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Por tanto tiempo Por tanto tiempo yo te creí Por tanto tiempo yo te creí En tu papel sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo El Cuscatlico El Cuscatlico El Cuscatlico El Cuscatlico El Cuscatlico El Cuscatlico Gracias por ver el video.